Me abandonaste cariño, te fuiste por tu camino, dejándome solo, sin ti. No te importó verme triste, pues solamente te fuiste sin ningún motivo, mi amor. Recordarás mi cariño, aquellos besos tan lindos y vas a llorar por mí. Comprenderás, amor mío, que no hay nadie en el mundo que pueda amarte como yo. Volverás cuando comprendas que sin mí, no podrás nunca jamás ser feliz. Volverás porque me quieres solo a mí, cuando te sientas sola y muy triste, sin ningún amor. Volverás cuando comprendas que sin mí, no podrás nunca jamás ser feliz. Volverás porque me quieres solo a mí, cuando te sientas sola y muy triste, sin ningún amor. Recordarás mi cariño, aquellos besos tan lindos y vas a llorar por mí. Comprenderás, amor mío, que no hay nadie en el mundo que pueda amarte como yo. Volverás cuando comprendas que sin mí, no podrás nunca jamás ser feliz. Volverás porque me quieres solo a mí, cuando te sientas sola y muy triste, sin ningún amor. Volverás cuando comprendas que sin mí, no podrás nunca jamás ser feliz. Volverás porque me quieres solo a mí, no podrás nunca jamás ser feliz. Volverás porque me quieres solo a mí, cuando te sientas sola y muy triste, sin ningún amor. Volverás cuando comprendas que sin mí, no podrás nunca jamás ser feliz.